Muy buenas noches, estamos aquí en las inmediaciones del colegio Estad Vallejo haciendo las últimas situaciones sobre estas inmediaciones musicales. Estamos aquí en las 8 y 5 de la noche, estamos aquí en los partidos con nosotros alrededor de este colegio Estad Vallejo. Vamos a presentar un gran presente, al parecer todo está tranquilo, vamos a averiguar, señora, alguna información sobre las emociones aquí en el colegio Estad Vallejo, usted ha visto alguna identidad, estamos transmitiendo para hablar, no quiere responder. Muy bien, algunas informaciones, vamos a seguir buscando. ¿Ha habido algún inconveniente con respecto a las votaciones? Las señoras de allá saben más porque yo acabo de llegar, dice que ha salido una persona y se han embarcado en un carro, los policías la han protegido pensando que salían ya los pensioneros atrás, pero no, ha salido sola, solo en el carro y se han embarcado. Se han embarcado, aquí no puedan mayor información. El problema ha sido esto, el señor policía que está aquí en el oferente, él lo ha llamado al que estaba en el patrullero, lo ha escoltado para que se meta al patrullero, llevaba algo pero no sabemos qué, pero acá el señor policía pregúntelos, porque él es el que lo ha llamado al del patrullero para que lo escolten. Pero ellos no declaran, ellos, la policía no declaran. Pero de todas maneras, pues... ¿Qué es lo que dicen? Se llevó una bolsa, grande, negra. Sí, negra, el carro le estaba esperando ya, le estaba esperando, el carro ya ha salido de dentro de exportado, ya con los policías. ¿El señor ha salido exportado? Sí, claro, el de la OMP. Tenía su ropa de la OMP. Sí, tenía de la OMP. La OMP tiene que salir todas juntas, no debería salir una por una. Ahí en el IMEI hay un carro grande para que salgan todas las OMP juntas, no una por una. ¿Dónde se va eso si nosotros no podemos seguirnos? ¿Dónde van esas? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Esa era la OMP. No se sabe. ¿Ha salido algún personero de repente? No, 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 nadie. Nadie, nadie. Nadie no sale. Por eso que están mandando grupos para acá, para venir. Muy bien. Al parecer no es ahí, al vivo, al menos tratados. Sí, le comunicando. Obuestamente benefician a personas. Yo ya le he comunicado. A Benedito ha salido con la bolsa, acompañado por unas bolsas. No, no sabemos qué tipo de bolsas y qué contienen las bolsas. Entonces, bueno, aparte de esa información, vemos que todo está tranquilo. Como el poco vemos aquí, rapidito, en el auto de la cancion, en el auto de la cancion, en las instituciones de la César Vallejo, conociendo las ocho y diez de la noche, la de esa es la información que podemos brindarle para Radio Libre. Así se encuentran los exteriores del colegio César Vallejo de Chancay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Usted, señor, también, ha votado aquí en el Colegio César Vallejo? ¿Qué? He votado en el Colegio César Vallejo? ¿En el Colegio César Vallejo? ¿En el Colegio César Vallejo? ¿En el Colegio César Vallejo? ¿Y está aquí...? Aquí estoy contento porque en Lima ha ganado el señor Muñoz. Ah, ok. Ha ganado un arresto que estaba con problemas de la escuela de ustedes. ¿Qué se llama su colega? Ah, claro. ¿Usted? Sí, sí. Claro. Estoy contento porque hay que defender los derechos humanos en el Perú, ¿no? Claro que sí. Nada más, estoy contento porque yo vengo a votar desde Lima y siempre vivo en Changkai. Y también esperábamos que gane el mejor, ¿no? Para Changkai. Ajá. ¿Usted no es de acá, es de...? No, sí estoy de aquí. Ah, pero viene a votar acá. Yo trabajo en Lima, pero... ¿Trabaja en Lima? De pasada. Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta es la información que podemos brindarle hasta el momento desde el Colegio César Vallejo. No, hasta el otro colegio. En el Instituto de Changkai. Sí, son exactamente las ocho y veinte de la noche. Y todavía están lejos de darnos las informaciones oficiales por parte de la OMP. Vamos a seguir informando con otros colegios. También vamos a ir, en estos momentos, nos estamos dirigiendo hacia el Colegio 2390 del Distrito de Changkai, para ver cómo se están desarrollando hasta este momento el conteo de votos. Y también, en este momento, nos vemos que son las personas que los simpatizantes que se encuentran allí, cuáles han sido sus apreciaciones y han habido algunas irregularidades con respecto a las votaciones en estas elecciones municipales. Con respecto pues a la seguridad, vemos también personal de Serenazco que está abondando por esta zona. Las calles están un poco no tan llenas, pero sí con algunos simpatizantes que se trasladan de un lado a otro. Vemos un poco de aglomeración aquí en el colegio 2390 de algunas personas, supuestamente simpatizantes. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vemos cargos de la policía, patrulleros policiales también. Bien, vamos a ver cuáles son las últimas incidencias aquí en el colegio 2390 con respecto a las elecciones municipales aquí en el distrito de Chancá. Muy buenas noches. Estamos aquí en el colegio 2390, son exactamente las 8 y 20 de la noche. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir con respecto a las elecciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Estamos esperando la edición que digan los coordinadores, los personeros, porque todavía no... ¿Ya se creó un 8? 8 y 20 de la noche. 8 y 20. Nosotros queremos tener transparencia. Lo que uno que queremos es transparencia. Ya son las 8 y 20 y todavía no sale el resultado. Mira, Lima, qué grande, ya salió el resultado. Estamos viviendo acá. Por eso que toda la gente de Chancá, como ves, en todos lados, los colegios, hay gente de la familia y queremos a otro país. ¿Qué es lo que viene ocurriendo hasta el momento? ¿Ha habido alguna irregularidad, algún incidente? ¿Sabes de algo al respecto? Bueno, estamos aquí, no, como te veo, todavía no sale nadie. Veo gente a veces de la extraña, que uno no conoce, con moto, chicos con su casco y mancha vienen, se esconden y después se van. Eso tenemos el miedo a nosotros. Pero eso estamos todos afuera del colegio para darle, aparte, tranquilidad a la gente de Chancay, para cuidar a los otros, nosotros. Van a estar, entonces, hasta altas horas de la noche esperando los resultados aquí. Hasta la hora, hasta las últimas, hasta las últimas. Nosotros no vamos a hacer, hasta las últimas, vamos a esperar. Pero usted mira el carro acá de la ONP, tiene que, primero, juntar las placas, ver quién es el chofer. Ustedes también, como periodistas, tenemos que ver bien todo. Claro, claro que sí. Ahí está bien. Ahí vemos... El comisario, el comisario. Es que él, claro, la maleta que está llegando. La mochila, 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 la mochila. La mochila, la mochila, la mochila, venida, la mochila. ¡Mira, mira, mira! ¡Le enseño la mochila! ¡Mira, mira! ¡Le enseño la mochila! ¡Le enseño la mochila! ¡Oye, qué te pasa! ¡Deja a la chica! ¡Déjale a la chica! ¡¿Qué te pasa?! ¡Mira, vente para acá! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! Por favor! ¡Por favor! ¡Miria, miria, miria! ¿Pero la mochila por qué no le enseña? ¡Ay, Dios mío! ¡Para eso estamos personeros! ¡Ya! ¡Miria, miria! ¡Miria! Está saliendo el material ¡Nada más yo no sé por qué! ¡Miria, miria, miria! ¡Miria, miria! ¡Miria, miria! ¡Miria, miria! Esto está ocurriendo afuera del colegio 2390, afuera del colegio 2390. ¡Fan, pan, pan, pan! 嘍, correa del morón! ¡Fan, pan, pan! ¡Fan! No, —¡no! el vehículo que está siguiendo, y la policía, la policía le impide, la policía le impide, la policía le impide, la policía le impide, y los simpatizantes de los partidos políticos que están siguiendo a los que, El Comisario no, Comisario no, Comisario no, Comisario no, Comisario no, Comisario no, ¿Quién está en ese patrío? Sí, Mayor. Comunícale que están en el momento. Mayor, ¿Qué cosa el Comisario, qué cosa es lo que se estaban llevando para la tranquilidad de la población? El material del jurado electoral con el jurado electoral y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Ya terminaron de contar? o sea? No, solamente son los sobres plomos, nada más, los sobres plomos, nada más. Claro, pero para darle tranquilidad a la población. Es que la población así se le diga lo que se le diga, señorita. Así se le diga lo que se le diga. Yo hago mi trabajo. El trabajo es mantener el orden, que la gente piense otras cosas. Yo no soy jurado, no soy honro. ¿Correcto? Gracias. Son las declaraciones con ser comisarios de Chancay. Estamos acá en la calle 28 de julio. De la OMP hacia los votos oficial. Bien, esta ha sido una información para Radio Líder. Son las 8 y 25 de la noche exactamente, y pues ha habido un alboroto con respecto al traslado de la información. Los simpatizantes de los partidos políticos han estado siguiendo los carros oficiales de la OMP. Ha habido un alboroto, un pequeño, un pequeño, un pequeño altercado, un forcejeo por parte de los policías y los simpatizantes, que felizmente no ha llegado a más. Entonces, vamos a seguir informando, que vamos a entrevistar a algunas otras personas que se encuentran alrededor, para que nos digan también cuál es su apreciación de lo último que está sucediendo aquí en las inmediaciones del colegio 1090. El colegio 2390, y el colegio 2390, y el colegio 2390. Lo que acabamos de informar es la información oficial que ha salido del colegio 2390. Muy buenas noches, señor Almanza, muy buenas noches, ¿qué no podría decir de lo que acaba de ocurrir? ¿Cuál es su apreciación en el colegio 2390? Buenas noches, sí, pero no estuve presente, yo he venido porque se formó el alboroto, pero no estamos seguros, pero creo que son los que se están llevando la liebre, creo que es eso. Igual sucedió desde aquí, del César Vallejo, que ha estado presente, y se llevan eso que es para el conteo rápido. El conteo rápido. Sí, para el conteo rápido. Presiento, presumo que debe ser eso. Ajá. Sí. Pero igual estamos atentos nosotros, ¿no?, para que no vuelva a suceder lo de la campaña pasada. Todos los moradores, todos los pobladores que somos democráticos, queremos que se respete eso, ¿no?, la democracia. Sí, sí, es que lamentablemente es por la experiencia pasada, la campaña pasada, como lo vuelvo a repetir, ya no queremos que nos suceda lo mismo, por eso que estamos a la expectativa, estamos vigilantes, esperando a que salga el último personero de cada centro de votación. Muy bien, muy bien, señor Almaso. Gracias. Vamos a buscar a alguna otra persona, al doctor Aldave, ¿verdad?, ¿qué nos puede decir con respecto ya a estas horas de la noche, con respecto a las vacaciones? Sí, estamos a la espera, hay situaciones que hacen que pensar que algo se está tramando, ¿no?, lo cual hemos visto salir a dos personas sin el chaleco del hombre, pero con material que ha sido resguardado por la policía, que se han ido, pues, no saben por dónde se han ido, lo cual, nosotros estamos acá pendientes del otro centro de votación y, vamos a esperar, ¿qué es lo que está pasando, no? Se refiere al último incidente, lo que acaba de suceder en el 2390, ¿verdad? Sí, correcto, a eso se refiere al último, ¿no? Lo irregular sería que no llevan un chaleco de la OMS. Sí, eso es irregular porque definitivamente no sabemos si son personal de la OMS, no están debidamente identificadas y, bueno, pues, eso ha sido lo que ha pasado, ¿no? Pero entran en pánico ellos, ¿no?, cuando la gente le empieza a pedir explicaciones. Sí, pues, no hay ningún comunicado. Más rápido se van todavía. Sí, eso, este, de alguna manera no estamos informados correctamente cómo iban a ser la modalidad de sacar las actas y eso, pues, crea incertidumbre, con lo cual nosotros, bueno, hay que esperar, hay que esperar que se estén atentos nomás, ¿no? ¿Qué se sabe, doctor? ¿A qué hora podrían conocerse los resultados de la distrital? Bueno, según, acá una hora, seguro que estamos ya, seguro que saliendo ya nuestros personeros de cada centro de votación, ¿no? Muy bien. Fueron las declaraciones del doctor Aldave del movimiento La Familia y bien, estamos aquí vigilantes y viendo todos los últimos incidentes que se... ...que transcurren aquí en los colegios de votación del distrito de Chancay. Adelante, señor. Gracias.